Claro, yo te quería preguntar el asunto de su estado en la guachita guardia de tus hijos, porque viste que los padres testigos tienen que, si son expulsados o renuncian, hay que evitarlos, hay que sacarlos de la casa, hay que repudiarlo, ¿no? Que se arrepientan, que vuelvan a Jehová, que sientan esa necesidad de volver a Jehová, pero es la comunicación con la familia, ¿no? Pero mi hija, ella sí cometió claves pecados, lo cual yo la corrí de la casa, pero dos de mis hijos viven conmigo, y siendo yo precursora regular, tuve muchos ancianos encima de mí, diciéndome que tenía que sacarlos de la casa, que porque yo era precursora, si quería seguir gozando de mi privilegio, hasta que me cansé, me cansé, me cansé, y le dije a los ancianos, ok, dos cosas les voy a decir. Mis hijos no van a salir de aquí. Y si salen, ven a pagar lo que ellos pagan de renta y sus bills. Si ustedes van a pagar todo eso, con gusto les pido que se vayan, pero mientras tanto, no se metan con mis hijos. Desde ahí empecé a despertar un poquito, pero aún así ellos respetaron mi decisión y seguía con mi privilegio de precursora. Oye, ¿en serio los ancianos te decían, sácalas de tu casa a tus hijos, porque tienen tal vida o cosas así? De hecho, nunca dieron piedra de tropiezo de que los vieran haciendo cosas indebidas. El simple hecho de que estaban inactivos, no querían que estuvieran en casa. Y como tengo a mi hija pequeña, pues decían que era una mala influencia para ella. Inclusive hasta ancianos y hermanas en sentido espiritual muy fuertes le decían que tratara de no estar con sus hermanos, de que no hablara mucho con sus hermanos. Y ella me lo decía a mí. Y a él, yo me daba coraje. Me daba coraje cuando le decían eso. Pero nunca le prohibí. A mi hija la pequeña nunca le prohibí. Mis hijos siempre han convivido con ella. Amigos, eso es importante lo que está comunicando Estela. Por favor, tengan en cuenta este comunicado. Es su vivencia. Estela, Estela, cuatro hijos bondizados de activos de Jehová se volvieron inactivos y los ancianos le decían, oye, córreles de la casa. Son un mal ejemplo, van a, no sé, pues obstruir tu espiritualidad. No, y como te estaba diciendo, yo eché a mi hija. A los 19 años yo la corrí de la casa. Casi, casi fue con la policía que yo la saqué. Y todo por obedecer al cuerpo gobernante lo que decía. Y cuando ella se fue, la más afectada fue mi hija la pequeña. Porque ellos, ellas compartían dormitorio. Toda la vida estaban juntas. Entonces, cuando ella se fue de casa, ella entró en una fuerte depresión. Y ella decía, ¿por qué Jehová es tan duro? Fue bien difícil esa etapa para mi niña. Ella fue la más afectada cuando yo corrí a su hermana por obedecer los principios, por obedecer a los ancianos. Wow. Pero ahora estás en proceso de, ¿no? De ganar a tu hija y que todo vaya bien. Sí. Bueno, es un capítulo muy triste y lamentablemente hay padres testigos que cometen ese tipo de acciones, ¿no? Sí, ¿cuánto daño puede ser? ¿Cuánto daño puede ser la organización esa? De verdad que sí. Ahora yo recuperando todo lo que he estado viviendo, o sea, es algo psicópata. Algo bien traumático. Sí. De hecho, hay padres testigos que abandonan a sus hijos y hay hijos testigos que abandonan a sus padres. Y a veces también ahí es un poco también difícil porque los padres a veces ya son abuelitos, necesitan que comer, ¿quién los va a mantener? No pueden trabajar y están condicionados a volver a la Watchtower para que tengan el cariño verdadero. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!